La reunión del Consejo Asesor de Planeamiento es un espacio integrado por los cinco vicedecanos de las cinco facultades y el tema que se va a tratar hoy es el régimen de carrera docente. Esto se viene en realidad trabajando desde hace años. Nuestra resolución 309 es del año 2009 recién. A eso se le sumó el convenio colectivo de trabajo del 2015 y bueno, desde entonces se viene trabajando en la revisión y en la actualización de estos aspectos. Así que estamos retomando una tarea que viene desde hace algunos años ya. ¿Y en esta revisión cuáles son algunos de los aspectos más importantes que se van a tener en cuenta? Bueno, hay varios. Hay varios. En este periodo previo se habían trabajado algunos de los artículos que forman parte de esta resolución 309 que es la que define el régimen de carrera docente y algunos otros quedaron todavía pendientes de revisión. Así que eso es lo que se está analizando ahora. Esto incluye las actividades que son propias de las distintas categorías de docentes y de dedicación también y eso, por supuesto, acondicionándolo también a lo que prevé nuestro estatuto, nuestro plan institucional y también, por supuesto, el convenio colectivo de trabajo para el sector docente. ¿Hay algún plazo establecido para esta revisión, para tener ya alguna definición? No, no, no. Porque, como te decía, se viene trabajando desde hace tiempo. Sucede que producto de la renovación de autoridades, algunos vicedecanos, como es mi caso, estamos incorporándonos a este trabajo. Bueno, en mi caso yo había estado como secretario técnico y sí formé parte también de algunos puntos de revisión del convenio colectivo de trabajo. Entonces, es una tarea que se ha hecho de manera conjunta y coordinada con el Consejo Asesor. Pero bueno, esto es un proceso que viene desde hace algunos años.